Finalmente después de un mes de espera tras el manga 78 de Super, tenemos aquí los primeros bocetos oficiales sobre el próximo capítulo de la saga de Granola. Un capítulo que es sin duda muy esperado y es que este número 79 nos mostrará por lo que nos dejó ver el número pasado y por lo que vemos en estos primeros bocetos, el gran enfrentamiento entre Gas y Granola estaría a punto de comenzar. Aparentemente no veríamos nada más, o por lo menos a lo que nos deja entender el título de este número, Gas contra Granola. Tan solo los dos seres más poderosos del universo se estarían viendo las caras dentro de una semana el próximo 20 de diciembre, una batalla muy llamativa en lo que será el último número de Dragon Ball Super en este año 2021 y que esperemos cumpla con todas las expectativas que se le ponen a este número. Y aún más sabiendo que este mes y los próximos días Dragon Ball dará mucho de qué hablar, ya sea por el manga o por lo que ocurrirá en la John Festa dentro de unos cuantos días más. Pues bien, enfocándonos principalmente en los bocetos que se han liberado, ya habíamos tenido una pequeña viñeta liberada en el noticiero semanal que vemos en el sitio de Dragon Ball, donde podíamos ver a Vegeta ayudando a Granola mientras Goku y Gas se enfrentaban. Todo esto viniendo principalmente de eso último que nos dejó el número pasado, con un Vegeta ayudando y alentando a Granola para que él mismo se enfrentara a los hitters, pues para el príncipe esta batalla es única y exclusivamente de Granola, mostrándonos así el gran personaje que es el príncipe de los Saiyajin y cómo es que él junto a Granola carrean por completo esta saga sin duda alguna. Pero ahora mencionando los bocetos de las primeras siete páginas del manga, podemos ver cómo es que Elek se encuentra en su nave, solo observando cómo se desarrolla el combate ahora que Gas habría convertido en el más fuerte del universo, manteniéndose alejado pues él planea no estorbar en eso, cosa bastante extraña, pensando principalmente si es que el líder de los Hita tiene algo más planeado entre manos. Mientras tanto, Maki y Oil se acercarían a Monahito amenazándolo para que les diga dónde se había ido Vegeta, el cual como ya sabemos le estaría dando la semilla a Granola para que se recuperara, sorprendiéndolo por el poder de éstas tras curar todas sus heridas. En eso, Vegeta le dice que vaya a pelear y que no desperdicie esa oportunidad que le acaban de otorgar. Granola en un momento llegaría a salvar a Monahito, alejando a Oil y a Maki sin ningún problema. En ese momento, Gas se daría cuenta de que Granola se había recuperado por completo, sin saber exactamente cómo lo hizo, mientras que Monahito le entregaría algo muy importante a Granola. Pues le entregaría a Oatmeal, quien le dice que no lo vuelve a tirar como si nada, preguntándole a Granola si es que ya no lo necesita ahora que es el más fuerte del universo. Pero Granola le diría que no, que aún necesita su apoyo, colocándose a Oatmeal de vuelta. Todo esto mientras Gas solamente observaría, culminando con estos bocetos con Granola liberando todo su poder una vez más, ahora que estaría completamente recuperado. Incluso despertando su ojo izquierdo, tal cual le ocurrió en la batalla en contra de Vegeta, dejándonos así con la premisa tal cual nos dice el título de este capítulo, sobre el enfrentamiento entre los dos seres más poderosos del universo, Gas en contra de Granola. Una batalla que sin duda llamará mucho la atención, pues finalmente se pondría en disputa ese título que en toda esta saga se le ha hecho hincapié más de una vez, y que ahora podría dar paso a algo mucho más grande. Específicamente con lo que mencionó el peso oráculo en el comienzo de esta saga acerca de ese título, acerca del ser más poderoso del universo, preguntándonos sobre quién de los dos será el que termine por romper el balance de poder en el universo. ¿O será acaso que habrá algo o alguien más por aparecer? Específicamente si nos enfocamos en Elec. Y es que al quedarse alejado de la batalla podría dejarnos con algo más de intriga, más que nada si nos referimos a un diálogo que se puede ver en estos bocetos, sobre Elec diciendo que todavía tiene otros asuntos urgentes que atender. Algo que cada vez nos deja en claro que Elec es el verdadero villano final de esta saga, o tan solo teniendo que ver qué es lo que tiene planeado Elec por completo para los próximos números de esta saga. Dejándonos estos bocetos con la premisa por el momento del enfrentamiento entre Gas y Granola, aunque claro aún manteniendo la expectativa de poder ver una vez más a Bardock en esta saga, tal vez en algún flashback ya sea de Gas o de Monahito. Y también si es que Granola termina por perder su combate en contra de Gas. ¿Sería acaso este el momento para la aparición de un personaje muy conocido finalmente después de mucho tiempo? Bastantes incógnitas que nos dejan estos bocetos sobre esta saga, y que conoceremos dentro de una semana el próximo 20 de diciembre, con la salida del manga número 79 de Dragon Ball Super. Pero bueno, dime tú qué opinas sobre estos bocetos, y qué es lo que crees que podrá ocurrir en esta batalla entre Gas y Granola. Déjame tu comentario aquí abajo que yo con gusto te leo. Si te gustó este video recuerda dejarme un gran like que me ayuda mucho, compártelo para que más personas lo vean, y si es que no lo estás, suscríbete para más videos sobre el mundo de Dragon Ball. Pero bueno, sin más que decir un gran saludo para todos ustedes, y nosotros nos escuchamos en otra ocasión.